Julián Gil presumió que tiene una relación cercana a Andrés Manuel López Obrador, algo que pondría a temblar a su expareja Mariorie de Sousa, con quien mantiene un pleito legal por la custodia y manutención de su hijo desde hace más de un año. Este sábado, Julián Gil asistió a la toma de protesta de López Obrador y fue invitado a la cena que el presidente organizó en Palacio Nacional, donde estuvieron presentes algunos famosos como Ana de la Reguera, Damián Alcázar, Dolores Heredia y Galilea Montijo, cuya presencia fue una de las más polémicas de la noche. A través de sus redes sociales, Julián Gil presumió que goza de amistades al más alto nivel del gobierno entrante, y se congratuló de formar parte de la Cuarta Transformación de México. El actor compartió con sus más de 2,4 millones seguidores en Instagram que tuvo la oportunidad de convivir con el rey Felipe VI de España, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, y con un gran número de gobernantes y empresarios. De acuerdo con HR Notas, esta muestra de poder e influencias puso a temblar a Marjorie de Souza, quien recibió la mayoría de sus peticiones durante su pleito legal con Julián Gil, pues teme que utilice su nueva posición para manipular la decisión de los tribunales. Según el medio, el miedo de Marjorie de Souza estaría plenamente justificado considerando que recientemente, Julián Gil se dio el lujo de faltar a la cita que tenía programada con su hijo en el centro de convivencia asignado por la Corte, mientras que presumió su asistencia a la cena de gala de López Obrador. ¿Tú qué opinas? Con información de shows, HR Notas y People en Español, foto, Instagram, arroba Julián Gil. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!